Con las tarjetas Santander Select y las Mastercard que digan War Elite. Eso es, ahí tienen como el Park & Fly gratis. Entonces la verdad sí, si tienes una tarjeta de esas, pues ¿qué esperas para usar el Park & Fly? Hoy toca hacer una escapada de un día para otro. Toca tomar un vuelo o viajar a Ciudad de Guadalajara y voy a usar el servicio de Park & Fly. Ya tenemos un video más a detalle, hoy voy a hacer como todo el trayecto, va a hacer un video porque creo que es una buena opción. Estuve analizando, el Park & Fly cuesta $220 pesos al día y yo como regreso mañana, pues tal vez vale la pena. Ya que el autobús, bueno en mi caso vengo de la ciudad de Cuernavaca, entonces el autobús cuesta $365 pesos que te lleva de Cuernavaca al aeropuerto directo. Y obviamente pues el regreso igual, ¿no? $365 pesos. Cuando el Park & Fly cuesta $220 pesos el día y obviamente pues casetas y gasolina a lo mejor ya no es tan rentable. Pero creo que es una opción interesante si vives en una parte de la ciudad donde un Uber te cuesta alrededor de, no sé, $660, $200 pesos o incluso más. Luego si tienes tarifa dinámica, creo que vale la pena, vale la pena si tienes la posibilidad. Voy a usar el servicio hoy, aparte por tiempos, ya andaba con el tiempo un poco justo, es domingo, me imagino que también ya ni siquiera fui a la terminal. Pero al ser domingo siento que iba a haber más gente, iba a estar más lleno. Yo el tiempo el otro día más justito, entonces ya iba a estar como muy, 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 muy justa mi llegada. Porque obviamente el autobús hace un poco más tiempo y en auto te puedes mover mucho más rápido. Entonces, pues nada, es eso, voy a ir documentando como un general de este viaje. Va a servir también como actualización del aeropuerto de Ciudad de México, Terminal 1, viajo por Volaris. Mi vuelo sale a las 8 de la noche, son las 5 de la tarde. Entonces, pues bien, según yo traigo tiempo bien, no de sobra, pero vengo bien en tiempo. Entonces, pues nada, vamos a documentar esta travesía de un vuelo de un día para otro. Y bien, pues ya estamos casi llegando al Park & Fly. Ya venimos aquí en Boulevard, Puerto Aéreo. El Park & Fly está 5 minutos menos, no sé, del aeropuerto. O sea, literal está al lado del aeropuerto, bueno, literal, pero está muy, muy, muy cerca. Ahí al fondo ya es el aeropuerto y se ve el puente que conecta la T2 con la T1, me parece, o ese puente es parte, es parte del aeropuerto, para ingresar al aeropuerto. Y Park & Fly está aquí, inmediatamente bajando este puentecito, es donde está Park & Fly, ahí es donde está la Starbucks. Entonces, está la gasolinera y adelantito al Starbucks, y ahí está Park & Fly. Entonces, muy bien, vamos a ingresar a Park & Fly y seguimos documentando. Vamos a ver si la entrada no me la hayan cambiado, si parece que es la misma. Aquí está, ahí está Park & Fly. Perfecto, bueno, vamos a llegar y ahorita les cuento cómo nos fue. Y bien, pues ya, y aquí, aquí te reciben el coche, este, las tarifas son 220 pesos el día, y si te pasas son 38 pesos la hora adicional. Yo espero estar dentro de, de mis 220 pesos del día, yo espero que sí. Y bueno, nada más te reciben el vehículo, te dan tu comprobante, y ahorita aquí hay que esperar la camionetita que nos lleva a la terminal. Acá hay una salita de espera, y aquí llega la, la camionetita. Entonces ya nada más es esperarla, para que nos lleven a la terminal que está a 5 minutos. La verdad es que está práctico, es una buena opción, y sobre todo si estás, este, no sé, a más de 160 pesos de distancia en Uber, del aeropuerto, pues creo que te conviene. Y aparte, pues, todo, todo el tiempo, tú te manejas, está muy bien. En mi caso, que vengo de Guernabaca, la verdad es que estuvo muy bien, porque ya traía muy justo el tiempo, y ahorita voy tranquilito, como siempre. Ok, seguimos reportando y vamos a esperar. La camionetita. Miren, aquí hay un mapita, donde, aquí está, aquí es donde estamos nosotros, y este del aeropuerto. Como pueden ver, está muy, muy, muy cerca. Y ahí están las unidades que están en movimiento. Supongo que una de estas ya vienen para acá, pero bueno, ahí les puedes ir monitoreando. Y aquí venimos ya, justo acabamos de subir y no son ni cinco minutos para llegar al aeropuerto. Y te dejan el saltito en la puerta, que es la puerta que te toca. Vengo yo solo. Y ya estamos casi llegando. Y ahí vamos. Esa es la camionetita. Esa es la camioneta que me trajo. Y aquí en la puerta dos. Y me dicen que mañana va a ser allá en la puerta cuatro. Igual que hay unas rampitas como esta. Y ahí en la puerta cuatro está alguien de Park & Fly. Y con él solicita el transporte de regreso. Y ya estamos en la puerta cuatro. Y aquí hay que buscar a... Ya lo vi. El rampart. Es de Park & Fly. Es ese señor. Listo. Ya te piden tu boletito. Y según yo, llama por teléfono o avisa. Para que allá en Park & Fly vayan preparando tu vehículo. Entonces, vamos a ver. Si ya está listo cuando lleguemos, si es así. Y ahí viene la camionetita. Ahí ya llegó. Vamos. Ya llegó. Sí. Ay, ay, espérame, espérame. ¿Me la llevo las dos? No, espérame. Sí, gracias. No, me lo va a caer, pero dicen que ya hay un... No, oye, aquí está. Y cinco minutos después, ya estamos aquí llegando. Listo. Ya, este, súper rápido el servicio. Te bajas, pagas ahí. Te marcó el tiempo que te tardaste, el día y unas horas. Y listo, ya te pegan el coche. Listo. La verdad es que súper, 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 súper eficientes. Ok. Pues, acabó la aventura de Park & Fly en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Conclusiones, bien. La verdad es que súper bien el servicio. Desde que llegas, las camionetitas, los Shurls, este, están... Vaya, no, ni cinco minutos esperé. Desde la llegada, al regresar, igual, en la camioneta tampoco, no esperé ni cinco minutos. Llegó luego, luego, este, nos llevó ahí al Park & Fly. Y sí, sí, confirmado. Ya cuando, este, llegué, ya estaba, ya estaba el coche ahí listo. O sea, desde que le das tu boletito ahí en el aeropuerto. Ya, este, llaman por teléfono o avisan, este, qué coche es el que se va. Y listo, bajas y luego, luego, este, ahí te atienden para subir tu maleta al coche. En lo que pagas, ya tu maleta está en el coche y vámonos. La verdad es que está muy, muy recomendable el Park & Fly. Sobre todo si es, si es así, ¿no? O sea, si, si, si vuelas de un día para otro. Y hay una promoción, eso está bueno. Las tarjetas Mastercard, creo que son las War Elite, las que digan War Elite, tienen una promoción de Park & Fly gratis. No sé cuántos días o no sé qué promo es, pero está muy bien. A mí me preguntaron, cuando me recibieron el coche, si era, este, si tenía yo tarjeta Mastercard War Elite. Tengo una tarjeta Mastercard, pero no era War Elite. Entonces, no, no funcionó. O Santander Select, son como las promos que tienen con las tarjetas Santander Select y las Mastercard que digan War Elite. Eso es, ahí tienen como el Park & Fly gratis. Entonces, la verdad, sí. Si tienes una tarjeta de esas, pues, ¿qué esperas para usar el Park & Fly? Y bien, hasta aquí el video y gracias por ver nuestros contenidos. Pongan aquí en los comentarios qué me faltó, qué me sobró y, no sé, algún video que les gustaría que por ahí grabemos. Suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo. Compartan este contenido y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.